Música Vine en el primer taller y me encontré muy perdida y no sabía realmente qué aportar, pero la verdad es que cuando llegué me animaron un montón, me dijeron que necesitaba mi perfil en cuanto a productora, organizadora y me animé un montón. Estuve todo el mes pensando y al llegar en septiembre me di cuenta de que había un montón de gente como yo, que nadie sabía nada, no sabía qué hacer y nada, empezamos a trabajar, me dijeron en guión, que bueno, pensé que iba a ser como la becalia porque en verdad nunca he participado en nada en guión, pero con el perfil organizativo y no sé, así animándome con la historia que me ha gustado bastante, mucho en realidad, pues al final me ha motivado muchísimo y nada, también conociendo un montón de personas que luego tal vez voy a poder trabajar con ellas en el mundo audiovisual en los Cádiz o fuera de Cádiz y nada, muy bien, ha sido una experiencia por ahora ideal, luego ya veremos según los resultados. ¡Gracias!